saludos a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de vt y en esta ocasión os voy a reseñar las cartas nuevas de drive-thru de los salubris y de los pandes en este vídeo pues vamos a ver qué es lo que han sacado de estos dos planes bueno comentaros que han sacado los salubris tribus los salubris antitribus pues supongo que los sacarán en otra en otra tanda vale es importante hacer aclararse porque hay cartas que son muy buenas que van con valeren los salubris antitribus tienen una disciplina que se llama valeren y los salubris tribus tienen ovea vale bueno vamos a empezar por la crista y yo recomendaría que si vais a jugar salubris os pilléis toda la crista de los salubris porque porque lo primero son muy buenos y los segundos son muy pocos vale para hacer un mazo de salubris tenéis que partir de la base de que son escarces el término escarce o escaso o algo así hace referencia a que cada vez que tú sacas un vampiro el siguiente vampiro del mismo clan que saques que sea escarce te cuesta tres más por ejemplo si sacas uno de seis y quieres sacar uno de siete a continuación pues de siete te cuesta diez en verdad vale entonces hay pocos vampiros pero para hacer combinaciones pues lo más importante es tener como tener a crista el vampiro más reseñable quizás aquí es saulot de acuerdo voy a hacer una especial mención a saulot y este mazo pues mucho nos vamos a hacer este mazo vale porque saulot era un vampiro bastante complicado de conseguir y caro y bueno vamos a ver qué hace y qué tiene tiene valeren que es la disciplina de los de los de los salubris antitribus ovea que es la esta que tiene aquí como las alitas como en la decoración tu amaturgia fortaleza y aspecto avanzado y atención que tiene daimonium a básico cuidado que dice que es independiente capacidad 11 grupo 4 importante detalle el daño que los vali infligen en saulot es reducido a cero o sea si un vali viene y te pega te hace cero de daño y durante tu fase enderezado puedes mover dos de sangre de él a un vampiro en juego o en tu zona en controlada en tu región en controlada pero daos cuenta porque yo estoy leyendo y dice puedes mover dos de sangre desde él a un vampiro en juego vampiro juego cualquiera cualquier jugador que tú digas toma tu vampiro 2 al que tú quieras o en tu zona en controlada o a tus vampiros de tu zona incontrolada más una sangrado más una fuerza importante escarce que lo acabo de explicar ahora vale pues este vampiro pues tiene su propio mazo y bueno acompañado y tal ya en el mazo cuando cuando proceda cuando tenga él cuando tenga las cartas y ya lo reseñaré pues que el vampiro quizá más importante pediros cinco de éste vale para hay gente que se pide muchos más de éste pero vamos con cinco saulot ya te haces el mazo de acuerdo hay gente que repito hay gente que juegas con más pero no un mazo una balaja normal que incluya saulot vas con cinco y vas que te mata bueno una vez hemos visto la lista pues también hay vampiros muy bueno por ejemplo serena la blanca serena de guay otro vampirazo muy bueno vale el capacidad 8 grupo 6 cuidado este no comba con saulot y una vez cada turno si es ready que mono de sangre y reduce un sangrado tiene un reducir sangrado por la cara implantado o sea que muy buena también vale y bueno por todo lo demás los salubrimos son bastante bueno en realidad vamos a ver cartas del clan salubri pues así importante y reseñable la senda de las lágrimas es para qué vamos a mirar dice que se puede jugar fuera de turno cuida con esto es una senda y sólo la usas después de que tú muevas a un salubri desde tu zona incontrolada a tu región ready durante tu fase de influencia por eso la juegas fuera de turno nos cuesta un pull nos puede salubri ponemos la carta en este salubri si tú quemas tres o más pull por el por la penalización de escarce de escaso por este vampiro tú ganas tres pules en verdad pues no queman los tres sea bueno a lo mejor escarce es de más pero bueno te ahorra el primer te ahorra tres pules las cartas que requieren obea cuestan a este salubri uno menos de sangre y los mínimos cualquiera puede venir a quemar esta carta con una acción directa y un vampiro sólo puede tener una senda vale entonces fijaos que no es única esta carta no es única la senda de las lágrimas con lo cual podéis meter en varias pero si es cierto que cada vampiro puede tener una senda de alarma como mucho pues esta carta pues en principio podíais meter o comprar en el carrito 34 vale no es mala idea y otra carta buena es 6 billones hay que a mí me parece que también es bastante buena tiene el iconito de que se puede quemar el auto en la un tap en el enderezamiento siempre que tenga este iconito la carta la puedes cartel roba otra vale la ponemos en un salubri que tú controles y tiene más un interés punto tenemos un interés ya está por la cara está muy bien es única soy mal pero es buena carta me está pedido un par por lo menos si tenéis intención muy bien y estos son las poquitas cartas que hay de salud de clan ahora vamos a ver las cartas de obea vamos a mirar aquí si nos deja no aquí no nos vamos a usar el buscador vale muy bien bueno hay algunas que ya hemos visto como la senda de las lágrimas y luego hay cartas pues que estarán relacionadas y por qué no me salen las cartas de obea un segundito voy a intentar buscarla vamos a pasar para que el vídeo no se alargue bueno el buscador de de drive through pues no no me muestra las cartas de obea así que vamos a tener lo que hace lo voy a tener que hacer a mano vale con las críticas pasando las cartas de de clínica de perdón de biblioteca bueno vamos a empezar por the island spire que es un sangrado es una buena carta es un sangrado con más uno sangrado con dominación a mí me parece una carta interesante para para meter en el carrito porque tienes un sangrado con más uno sangrado bueno vea y los vampiros con dementación los mortales y los magos tienen menos uno intercepta durante esta acción vale o sea no está mal en realidad es casi un sangrado con más uno a sigilo digamos específica pero es un sangrado de dos de acuerdo sangrado con más uno sigilo en algunas circunstancias y es superior tenemos una acción de más uno sigilo en la cual tomamos el control de un marca bien marca bien ante el tribo mortal un cartón manway por ejemplo o magos nefando hasta el final del turno de acuerdo a mí me parece una carta interesante porque sangramos o nos llevamos a alguien luego ya con no podemos jugar cartas con que hagan otras cosas perdón fijaos que hasta el final del turno de nuestro turno está muy bien yo creo que una carta muy interesante para meter en el carrito vamos a ver qué más este aliado alia algún messenger vamos a ver qué es lo que tenemos con lo que es lo que hacía es un dampir con dos de vida uno de fuerza cero de sangre este no es humano ni es vampiro es dampir su propia clase vale requiere dos dos cartas más de hiena puedes jugar cartas que utilicen ausp y ovea por eso aparece en la lista de las de ovea y podemos un vampiro de tu zona de sopor a tu región red y con más uno a sigilo las acciones a ella si te quieres entrar en combate o jugarle cualquier carta cuesta en un pool ni tan mal ni tan mal eh pues lo malo es que nos sangra pero bueno no está nada mal eh tiene dos de vida puede jugar cartas de ausp y de ovea es bastante curiosa es única y ya está no está mal no es un mal aliado y atención el detalle más importante es gratis no nos cuesta pool ni blue ni nada o sea que bastante curiosa pedir un par por tenerla por meterla en algún macito es bastante curiosa que buena eh bueno vamos a buscar más cartita esta toca anestésico empieza lo bueno como digo de esta es una de las claves principales de los mazos salubre solo la usas a rango corto es cierto eh con ausp es una esquiva y con ovea es un golpe de mano y el combate termina inmediatamente después de la resolución de este golpe o sea tu pegas haces el daño que hagas imaginaos saulot saulot te pega te hace dos daños y se termina el combate vale eh porque te dice después de la resolución de este golpe y a superior además eh es igual pero con golpe al primero ¿por qué? pues porque hay cartas que tienen golpe al primero del otro jugador de otros jugadores si el otro jugador te juega un golpe al primero golpe al primero y después golpeas tú y se termina el combate ¿vale? pues en este caso eh esto pues haría que siempre golpearás tú primero y se termina el combate espero haberlo explicado bien igual si me he equivocado comentármelo ¿vale? pero creo que funciona así esta es una carta fundamental y mínimo si vais a jugar con salubris eh esta es uno de los combates principales de los salubris eh tribu eh 10 de estas mínimo ¿vale? mi consejo bueno que queréis pedir más estupendo vale vamos a seguir buscando a la vieja usanza cartas que sean de ovea ya que el buscador pues no nos ha ayudado demasiado que digamos eh no son muchas son poquitas cartas las que tenemos de ovea vamos a siguiente la verdad es que en esta ampliación yo en esta en esta nueva ampliación bueno si ampliación de cartas yo he pedido bastante más de lo normal de lo habitual bueno vamos a ver ritual de limpieza es una acción de más unos siglos que nos cuesta uno de sangre con dominación añadir uno de sangre un vampiro de tu controles va bueno pero vamos a lo interesante ovea quemas una carta en un aliado o vampiro más joven en tu región red y un cosido por ejemplo un haven un cover cualquier carta que nos hayan echado y el superior hace lo mismo y endereza a ese minion durante tu fase durante la siguiente fase de descarte o sea cuando te descarte le quitas el cosido por ejemplo por si tuviera un cosido o un 20 de niños o cualquier otra carta se la quita y endereza al vampiro a ese no al que ha hecho la acción bueno vale es muy específica vale yo no he pedido esto creo que si siempre digo habré pedido una o dos para tenerla pero no me parece muy muy óptima vale pues vamos a seguir a ver que más tenemos aquí disculpa esto la tardanza pero el buscador pues al no sacarte todas las cartas de ovea por ovea pues hay que ir a mano lo siento pero bueno vamos a ver que más tenemos por aquí ya os he dicho que no hay muchas cartas de ovea es poquita pero las que hay son la mayoría son bastante buenas los mazos pues hice una reseña de un mazo hace tiempo con ovea con spirit marion que ahora la veremos y funcionaba muy bien lo que pasa que claro es un mazo que genera mucha mucho agro mucha turbiedad mucho odio bien el don del sueño si esta carta es importante es un mazo no sigilo y funciona como es una carta combo como modificado de acción y como reacción solo la usas cuando el vampiro va a entrar en combate con un aliado gira a ese aliado y termina la acción y no gires al vampiro si ha sido bloqueado o sea si él si él ha bloqueado vale y a superiores humanos sigilos tenemos sigilos que vienen aliados a a matarnos o a pegarnos pues finalizamos el combate está bastante bien de esta carta es sigilo y nos va a venir muy bien con nuestro con ovea de esta pediros bastante vale si vais a hacer un mazo salubri es una opción muy buena para para de los sigilos vamos a seguir buscando más cartas de ovea gilares of lias vamos a ver esta solo lo usas cuando un minio que está sangrándote puedes girar a ese dice tú puedes mirar la mano del controlador te estás en donde juega y dice espera que te miro la mano y además al superior reduce en uno por cada modificador de acción en su mano bueno a mí no me parece de lo más útil que haya pero bueno tiene creo que hay mejores cartas de reducida sangrada lo único que con esta de mira a la mano en la ilustración pues dos calabazas enormes madre mía me parece exageradísimo pero bueno vamos a continuar aquí tenemos toca de sanación celeridad endereza a un vampiro más joven que tú controles con un asiento de manos y lo que nos cuesta uno de blue bueno y a ovea añade dos de vida a un aliado mientras no exceda su vida inicial o a superior rescatas un vampiro de sopor y añade uno de sangre al vampiro rescatado te va a costar uno bueno vale si no te costara nada todavía te ahorras uno en verdad no está bien porque si añades uno de sangre y pagas tú pues realmente o paga el otro te sale bien no es mala carta pero vamos tampoco es una son cartas específicas salvo que lleves un mazo de aliados con ovea que bueno no los he visto pero igual hay alguno por ahí no termino de ver esta carta mucho pero bueno igual es que yo igual es que yo no he visto todavía la combinación con esta carta de acuerdo bueno tenerlo en cuenta a ver que más tenemos heaven's gate abre una pestaña otra carta que va con aliado aunque se puede usar con necromancia solo la usas por un ready un vampiro operativo enderezado que no esté en el combate con necromancia previenes un daño a un aliado pero vamos a costa de uno de sangre que te cuesta a ti y con ovea a básico la usas solo cuando un aliado debería ser quemado ¿vale? en combate en vez de eso añades uno de vida a ese aliado si no tuviera vida y no puede entrar o o estar envuelto en acciones de combate realizar acciones o bloquear este turno además se termina el combate y a superior igual pero en vez de añadir una vida añade dos de vida si no tiene vida y no puede exceder su vida inicial repito esto es para un mazo que maneje aliados con ovea ¿vale? que yo no lo he visto todavía pero no digo que no lo haya es una carta interesante pero habría que ver cómo se usa esto y con quién se usa esto continuamos vamos a ver qué más encontramos tenerlo en cuenta a la hora de pedir las cartas qué es lo que vais a usar porque hay muchas cartas buenas y y hay cartas que que os las podéis ahorrar si si no vais a jugar el Lord of Serenity vale es una carta muy cara excesivamente cara ¿ves? nos cuesta 3 es una acción de más o menos sigilo con fortaleza rescatamos a dos vampiros de sopor y puedes ignorar los vampiros pueden ignorar los requerimientos de presa y de pelea de dos para bloquear esta acción o sea te puede bloquear el de enfrente tuya ¿vale? bueno eso con fortaleza con ovea ponemos esta carta y ni el vampiro que la juega pagamos los 3 y durante tu fase enderezado gana uno de sangre y cualquier vampiro puede venir a quemar esta carta con una acción directa y el superior en vez de ganar uno de sangre ganar dos de sangre bueno a mí no yo no la metería hay muchas otras cosas que meten en vez de esto pero bueno ya ustedes miráis si os interesa pedirla o no vale vamos a continuar bien 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 más cartas de salubre aquí tenemos neutral wall fundamental esta carta es fundamental sobre todo para jugarla con Sauloth ¿de acuerdo? Es una carta que ha estado muy cara en Ebay. Yo las he llegado a ver 25 euros, 30 euros, ¿vale? Cada una, cada carta. Y claro, ahora es cuando tenéis la oportunidad de pedirla a buen precio. Es una carta que solo la puedes utilizar cuando la anuncia de acción. Te cuesta uno de sangre y los vampiros deben quemar uno de sangre para bloquear esta acción con fortaleza. Vale, de acuerdo. Pero la vamos a usar con Valeren. O sea, perdón, con Ovea. Esta acción, a básica, mientras este vampiro está en combate, cada ronda es a larga distancia. Siempre es a larga. Y no se determina el rango. ¿Vale? Siempre juegas a larga distancia. Y el superior es igual, pero los aliados y los vampiros más jóvenes no pueden bloquear esta acción. O sea, tú la juegas con Saló que es de 11. Dice, voy a hacer esto. Juego el Neutral War y los vampiros menos de 11 y los aliados no me pueden bloquear. Así, tal cual. Y si hubiera combate, además estás a largo. Por eso esta carta es tan buena. Esta carta es básica. Estás diciendo que tu acción va a ser imbloqueable, salvo que haya algún troncho por ahí de 11. O sea, que una estanislava o algo así que te pudiera bloquear. Un vampiro de 11 que te pudiera parar. Está bastante bien el Neutral War, ¿verdad? Personalmente yo os digo que yo me he pedido 20. Quizás es demasiado exagerado 20. ¿Vale? Pero por lo menos 10 de estas pedidos. Por lo menos. ¿Vale? Es una de las cartas estrella que ha salido esta reedición de los alubrides en Neutral Car. ¿De acuerdo? Pues bueno. Esta es seguramente de las cartas más importantes de Ovea. Vamos a continuar en Neutral War. A ver. Panacea. Bueno. Esta cartita... Es una acción de más uno a sigilo. Quemamos uno de sangre para enderezar a un vampiro más joven. Bueno. Con Valera añadimos uno de vida a un aliado que tenga menos vida que su vida inicial. Y a superior es igual. Pero enderezamos a ese aliado durante tu siguiente fase de descarte. Repito. No es mala carta. Pero tiene que ser para un mazo con aliados y con... Y con Ovea. Pues vale. Yo desde luego no he pedido. Tengo algunas, pero... Todo sería cuestión de ponerse a hacerla. La senda de las lágrimas que ya la hemos visto antes. El pacificador. Esta yo me he pedido algunas. Me he pedido algunas porque me parece una carta interesante. Es una reacción. Presencia y Ovea. Y solo la utiliza si este vampiro bloquea una acción dirigida a ti. O a una carta que tú controles. Antes de la resolución de los bloqueos. Bien. Con presencia. Giramos a este vampiro que bloquea. Y la acción continúa como si fuera... Como no... Como si no lo hubieras parado. O sea, yo juego la carta con presencia. Y te digo... Vale. Te paro. Pero me giro y como si no te hubiera parado. Y después te dice... Esta acción... En esta acción todos los minions... Todos los minions tienen menos uno asangrado y menos uno a fuerza. Es curioso lo de todos los minions. Pero bueno. Igual es porque... Hasta que no termine la acción. Por si haces otra cosa. ¿Vale? Todos los minions. Todos los minions te incluye a ti. ¿De acuerdo? A superior. Que es con Ovea. Es igual. Pero endereza al vampiro. Después de... Después de... La resolución de la acción. O sea, te sangro tal cual. Lo que sea. Se termina la acción. Me pongo de pie. ¿De acuerdo? Bien. Y a superior. Es igual. Lo mismo. Pero todos los minions tienen menos dos asangrados. Y menos dos a fuerza. Y no pueden utilizar armas. Por si hubiera un combate. Un entrar en combate. Lo que fuera. A mí me parece interesante esta carta. ¿De acuerdo? Y he pensado algún tipo de mazo con esta carta. Por eso me pedí alguna. Pero más allá de la fricada. Pues puede ser una carta que podéis prescindir de ella. Si no le veis la salida. O si no le veis que entran vuestros mazos. A mí me gusta porque además no cuesta sangre. Y te endereza. Bueno. Cuestión de probarla y hacer un mazo. Y ver cómo funciona. Penitent Resilience. Vamos a ver esta carta también. Dice... Es una carta combo. Modificador. Y de acción. Y de combate. Como modificador. Con fortaleza. Esta ronda el vampiro. Trata el daño alavante como normal. Como daño normal. Y las cartas que sean... Eh... Flags granadas no tienen efecto en este vampiro. Esto es perdón. Si es como modific... Eh... Creo que es. No es como combate. Perdón. Es que el simbolito es chiquitito y no lo... A ver. Vale. El simbolito es chiquitito y es combate. Vale. Me cuesta verlo un poquito. El superior. Perdón. En conovea y fortaleza. Es igual que arriba pero hasta el final del combate. ¿De acuerdo? Y... No es solo la ronda por si presionan. Y al superior. Dice... Solo la usas cuando la acción es anunciada. Y es el modificador de acción. Él es un vampiro y el vampiro elegido no puede bloquear. ¿De acuerdo? Es gratuita. Es como... Como un seducción. ¿De acuerdo? Pero sin que sea más joven. Simplemente el vampiro que tú quieras no te bloquea. No es mala carta. A mí me parece una carta interesante. Tampoco es para pedir muchas. Pero bueno. Más cartas de ovea. Vale. Ya falta... Falta alguna pero vamos pocas más faltan. Aquí está. Renovar vigor. Carta importante. De estas sí tenéis que pediros. Sobre todo porque funciona muy bien con ciertas estrategias de... De... De los alubris. Y es una acción de más o menos sigilo. Con fortaleza y ovea. Que te cuesta uno de sangre. Con fortaleza la ponemos en este vampiro. Y durante tu fase enderezado. Este vampiro puede quemar esta carta. Para moverse desde el sopor a la red de irregión. Y bueno. Es como un seguro. ¿Vale? Que tú se lo pones. A con ovea mueves un vampiro de sopor a su... A la... Un vampiro cualquiera. A la... A la... A la zona controlada del propietario. O sea que en realidad sacas del sopor a un vampiro. En vez de por dos por uno. Y pagas tú. Claro. Paga el vampiro que hace la acción. Y... Con ovea. También te dice... Añade una cantidad de vida. O sea que puedes elegir. O esta acción o esta. Tal como la han hecho. ¿Vale? Dice. Puedes elegir. Una cantidad de vida. O sea. Dar. ¿No? En ou. Dar vida de un aliado o retainer. Ah. Vale. Rellenar. La... La vida de un aliado o retainer. A su vida inicial. Por ejemplo. Un wargul que le quede uno. Que le más que tenga uno de vida. Pues se lo podías poner a cinco de vida. O cuatro. No me acuerdo cuál era. Está bien. Pues puedes elegir una u otra. O saco un vampiro de sopor. O... Utilizarlo para algún aliado. En un hipotético mazo de aliados con Salubri. Y a superior que es como más nos interesa. Es que añadir. Rellenamos la capacidad de un vampiro a tope. Le elegimos un vampiro y decimos. Bueno. Nos llenamos. Por ejemplo. El vampiro. Un vampiro. No puede ser el mismo vampiro que juega la carta. ¿De acuerdo? Porque dice. Tú anota el vampire. O sea. Le elegimos un vampiro nuestro. De nuestra presa. De... De nuestro aliado. El que queramos. Y lo llenamos entero. ¿De acuerdo? Es una carta muy útil. Y yo os recomiendo que os pidáis. Por lo menos. 6 o 7 de estas. ¿Vale? Porque funciona muy bien. Cuando te quedas sin sangre y villen. ¡Pom! Y... Y vas llenándote bien de sangre. Y... Gran carta. ¿Vale? ¿De acuerdo? El dibujo además me gusta mucho. Un dibujo estilo manga. Y está muy bien. Repulsión. También fundamental esta carta. Muy buena. De estas también pediros unas pocas. 7 o 8. Por lo menos. Con presencia y Ovea. A básico. Este modificado de acción. Dice que solo lo usas cuando anuncias la acción. Si la acción es bloqueada. El vampiro tiene una maniobra. Para irse a larga. Durante el combate. Con Ovea. Básico. Más uno sigilo. Con Ovea avanzado. La ponemos en este vampiro. Y este vampiro tiene más uno sigilo. Permanente. Y... Esta carta la quemamos. Y este vampiro va a sopor. Y este vampiro no puede. Tener o jugar otra repulsión. Si tú le pones una repulsión. Y estás haciendo una acción. No puedes jugar otra repulsión. Sobre él. Para darte un más uno más sigilo. A inferior. O para ponerle otra repulsión. ¿De acuerdo? Carta bastante buena. Muy buena. Porque... Ponerte sigilo... Ponerte sigilo permanente. En un vampiro. Los vampiros están muy bien. ¿De acuerdo? Pues de estas sí. Pediros 7, 8, 9. Que os va a venir muy bien. Más cartitas. Con Ovea. Resu... Eh, no. Esto... Bueno, sí. Vale. Yo de esto me pidió una porque no tenía. Pero vamos. Haciendo de manos sigilo. Solo la usas si un aliado retaíne ha sido quemado desde tu último turno. O sea, muy específica. Tiene que haber un mazo aliado. Y que un aliado haya muerto desde tu último turno. Te cuesta uno. La juegas con Valerian o con Ovea. Mueves el aliado a tu cementerio. O... Dice... Mueve la carta de aliado retaíne de tu cementerio a tu mano. Vale. Esto con Valerian. Y con Ovea. Mueve el retaíne desde tu cementerio a este vampiro. Se lo pone. Y con vida igual a su vida inicial. Si requiere una disciplina. Usas el nivel básico. Y es igual a superior. Pero mueve un aliado. Y lo pone en tu red y región. Enderezado. Vale. O sea, esto va a recuperar aliados que hayan muerto. Un cartón que hayan matado por ahí. O un... Un aschambling order. Bueno. Tiene que haber pasado eso. ¿Vale? No es que no vaya a pasar alguna vez. Pero... Es una carta que vas a tener en mano ahí comiéndotela con papa hasta que pase eso. No la veo. Personalmente no la veo. Pero bueno. Que igual... Te viene bien con otro aliado o algo. Pasaje seguro. Modificador de acción. Con fortaleza. Los aliados tienen menos una interceptación. ¿Vale? Tened en cuenta que no nos cuesta sangre. Con ovea es igual. Pero las cartas de reacción cuestan un blood adicional o de vida esta acción. Esta carta está bien por la razón de que si nos van a jugar de flexión, les cuesta nomás que nos juegan aparte de que los aliados nos puteamos. Es una buena carta. Y a superior dice que es igual, pero ponemos esta carta en este vampiro y las acciones dirigidas al vampiro que tenga esta carta cuestan un blood o vida adicional. Y lo único malo es que quemamos esta carta durante nuestra fase enderezada. Bueno, no nos va a durar puesto hasta que nos llegue otra vez. Pero que está bastante bien porque les dejamos menos interceder a los aliados. Las reacciones, que es lo principal que hace esta carta, cuestan uno de blood adicional o de vida. Un enderezarte, un on the way. Si luego juega un aliado, ponlo a construir una vida, etc. Y eso, que hacemos que venir a visitarnos y hacernos putadas, sea más caro. A mí me parece buena carta. Para pedir seis, por ejemplo, para tenerla. A lo mejor no para meter seis, pero sí unas pocas. No es mala carta, desde luego. Más cositas. Ya estamos casi terminando. Vamos a ver. Creo que nos faltan una o dos cartas, como mucho. Esta ya la habíamos visto antes. Vale. Spirit marionade. Otra de las cartas principales en las estrategias de los alubres. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver esta carta. Es muy buena. Muy buena carta esta. Pidiros por lo menos diez. Porque si vais a jugar salubre, uno de los mazos es con este tipo de cartas. Con los spirit marionade. Con dominación sangramos con más o menos sangrado. Hasta ahí bien. Con ovea, a básico, sangramos con más o menos sangrado. Y giramos un minion controlado por tu presa. Incluso si el objetivo de... O sea, incluso si nos deflectan, giramos un minion de nuestra presa. Por ejemplo, nos deflectan con un deflection superior. Vale. No te vamos a sangrar a ti, pero gírate a ese. Está muy bien. Y a superior, que es como vamos a utilizar la acción, sobre todo. Acción de más o menos sigilo. En la cual tomamos el control de un vampiro enderezado, que esté ready. Perdón, un minion. No tiene por qué ser un vampiro. Un minion. Puede ser un aliado, un vampiro, lo que queramos. Hasta el final de la siguiente acción. Con lo cual, lo tenemos que robar. ¿De acuerdo? Y seguramente actuar con él. O si no actuar, hacer cualquier otro tipo de acción. Como el Helderberg Caster, que lo que hacemos es vaciarle la vida. Ponerse a nuestros vampiros. Y hacer una acción de estrellarlo contra algún lado. Vale. Esta es la... Es como se utiliza el Spirit Mariner. Y además, bueno, realmente... A ver, no es así lo que he dicho. Bueno, es parte así. Pero no es así. Porque te dice que ese minion debe obligatoriamente sangrar a tu presa. A no ser que le va a cazar. O sea, tú lo desangras con el Helderberg Caster. Y luego tendrá que cazar. Y luego se lo devuelves con uno de sangre. ¿De acuerdo? Entonces, es una carta muy, muy importante. Muy utilizada. Con los mazos salubris. Que es de lo que normalmente va. Te roban todo lo que tengas enderezado. Y te lo devuelven vacío. Con los Helderberg Caster. Que ya hice una reseña hace bastante tiempo. De un mazo con Spirit Mariner. Lo podéis ver en el canal y en los vídeos. Y bueno. De esta sí, pediros mínimo 10. Porque es bastante... Es una carta importante. Poco más. Yo creo que desalubris está ya todo. Voy a hacer un último repaso. Por si hay alguna carta más perdida por ahí. Pero creo que desalubris está ya todo. Mi intención era hacer el vídeo junto de los salubris. Y de los panders. Pero creo que no. Que al final los panders le haré su propio vídeo aparte también. Porque este se ha alargado más de lo que yo quería que se alargara el vídeo. Así que disculpad. Bien. 3 de Sigmund. Esta carta yo ni la conocía. ¿Vale? Es una acción y aparte es una reacción. Con salubris y dementación. Con dementación como acción. Enderezas un aliado o vampiro más joven. ¿Vale? A superior con ovea básico. Perdón. A superior no. Con ovea básico. Es igual que con dementación. Pero esta acción es a más o menos de hilo. ¿Vale? Y superior. Como reacción. Cancelamos una carta. Que haya sido por otro Matusalén. Que debería ser puesta en un vampiro con dementación. Que él no controle. O sea. Más específica imposible. ¿Vale? Esto último no lo entiende. Dice. La puede usar incluso si no hay acción. Vale. Bueno. Esto por ejemplo es cuando un Malkavian va a tirar. Digamos un mente de niño. ¿Vale? Es una carta Malkavian que te putea. O un Lunatic Eruption. ¿Vale? Creo que son las dos de dementación. En ese momento específico. Y si alguien lleva ese tipo de mazo. ¿Vale? Entonces puedes usar esta carta. O sea. Esto es rizar rizo. Un poquito. ¿Vale? Es por si alguien lleva ese tipo de mazo. Pues bueno. Vale. La ilustración me encanta. Me parece una ilustración súper chula. Pero. Esto no lo vas a usar nunca. ¿Vale? A no ser que quieras usarlo de enderezar a un aliado. A un vampiro más joven con más o menos hilo. Pues vale. Pero esto superior. Yo no le. Personalmente no le veo la utilidad más allá. De que haya gente que utilice Malkavians. O vampiros con dementación. Con ese tipo de cartas que. De dementación. Que no es que no las haya. Pero tiene que sentarse a la mesa. Y tiene que tener ese mazo. He pedido una porque me gusta la ilustración. Pero bueno. Esto no creo yo que. Oye. ¿Quién sabe? A lo mejor en un futuro veo un súper mazo con esa carta. Y digo. Hostia. Me voy a pedir 20. Pues vale. Pero me parece a mí que no. Ah. Uy. Se me ha olvidado esta carta. El Underburning de Bestial Soul. Otra carta que también ha estado careta. Y que es bastante buena. No conozco esta sangre. Con animalismo. Fijaos que animalismo y ovea. Es una acción de mano de sigilo. Y movemos uno o más sangre de este vampiro a otro vampiro. Bien. Hasta ahí bien. Con ovea es igual. Pero enderezamos a este vampiro. Es gratis. O sea. Vale. Cogemos. Es una acción de mano de sigilo. Y le decimos. Bueno. Pues voy a mover cuatro de sangre de mis a un lot. A este otro que debe estar sin sangre. Pues vale. Y aparte puede ser cualquier vampiro de la mesa. Y encima me enderezo. Está muy bien. Y a su superior ponemos esta carta en un aliado. O vampiro más joven. El minion que tenga esta carta no puede. Ni realizar acciones. Ni bloquear. Ni jugar reacciones. Durante la fase de enderezar. De. Del minion que tenga esta carta puesta. El vampiro. Si esta carta se quema. No sé que el vampiro que haya puesto la carta. Que menos de sangre. O sea. Estamos poniendo básicamente. Lo que sería un pente. Su versión. Vale. De los antiguos. No el pente de ahora. El pente antes te hacía básicamente esto. Creo que si podía jugar reacciones. Pero este es mejor que el pente. Lo que pasa que eso. Que el vampiro tendrá que pagar dos de sangre. En la fase de enderezado. Yo esta carta me pidió. Creo que me pidió diez o nueve. Porque ya tenía una. Pero me parece un pedazo de cartón. De acuerdo. Esto hace mazo. Lo que pasa que es cara de mantener. O sea. Esto. Hay que tener la sangre suficiente. Para bloquear a un vampiro del contrario. De acuerdo. O para repartir sangre. Como digamos de gratis. De gratis que la acción no nos cuesta acción. A algún vampiro de la mesa que te interese. O de tus vampiros. Es una de esas cartas. Que contribuye a la economía de acciones. Pero si ocupa sitio en el mazo. Obviamente. Buena carta. Muy buena. A mi me parece un cartonazo. Y ya os he dicho. Yo me he pedido nueve de estas. Tengo alguna por ahí suelta. Así que. Tengo unas diez por ahí. Con esto. Con diez. Va a sobrar. Igual si queréis pedir más. Pero bueno. Para hacer un mazo. Vamos. Más de. Tres o cuatro de estas nos vas a meter. Vamos. Puede que haya. Hay alguna combinación rara por ahí. Pero. Me parece una buena cantidad. Vita eblog. Vale. Otra carta de. Salubri. Solo las juegas antes del rango. Se ha determinado en combate. Con un vampiro. Un vampiro puede jugar solo un vita eblog. Este vampiro tiene una presa. Muy bien. Vale. Animalismo. Y a Salubri. Perdón. Conovea. Ponemos nuestra carta en juego. Y movemos dos de sangre. Del. Del. Minion oponente. Del vampiro a esta carta. Durante tu fase de enderezado. Cuando tú te endereces. Mueves toda la sangre de esta carta al oponente. Y que vamos a esta carta. Y a superior en vez de dos. Tres. Sí. Está. Está graciosa. Realmente. Le quitas. Dos de sangre. Pero luego. Luego se la va a devolver. Cuando se enderece el vampiro. O sea. Cuando te toca a ti. Cuando enderece. O sea. Que el vampiro al que tú hayas. Entrado en combate. Va hasta con dos. O con tres menos de sangre. Hasta que te toca a ti otra vez. Enderezarte. Pues. No está nada mal. ¿Eh? Porque además. Le quitas la sangre. Y oye. Lo puedes mandar a sopor. Luego. Luego le darán la sangre. Pero. A lo mejor lo has enviado a sopor. ¿Sabes? Porque la hace más sin sangre. Y aparte no te cuesta nada. Está muy bien. ¿Vale? Solo puedes jugar uno cada combate. Me parece buena carta. Es curiosa. Interesante. Combates un poco extraños. Pero bueno. Y. Creo que. Creo que ya no hay más. De Ovea. Creo que ya no hay más. Me parece a mí que no. Y creo que he reseñado todas las cartas de. De Ovea que había. Siento que el vídeo se haya extendido más. De lo que yo pretendía. Pero. El buscador no me ha dejado. No me ha dejado. Poner las cartas de. De Ovea. Así que bueno. No he tenido más remedio. Que buscarla. A la vieja usanza. El buscador. Pues me ha dicho. Que. Que tururú. Que no. No me deja. O yo no sé ponerlo. Que también puede ser. Poco más. Creo que no he olvidado ninguna carta. He estado pasándolas todas. Y. Y bueno. Pues. Espero que os haya. Ha sido útil el vídeo. Y que. Bueno. Si tenéis alguna duda. Podéis preguntarme. De que dentro de lo que yo sé. Pues. Os puedo recomendar. O comentaros alguna carta. O lo que queráis. Muchas gracias por ver el vídeo. Y ya. El último vídeo que me queda. Pues el de. Los pandas. De acuerdo. Que espero que sea un poquito más corto. Venga. Saludos. Y disculpad los fallos. Y las erratas. Hasta el próximo. Hasta el próximo.